Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una tarta de regaliz roja. La tenemos en recetas creadas, ¿vale? Bien, para hacer esta tarta necesitamos 300 gramos de galletas, de cualquier tipo de galletas, ¿vale? Necesitamos 80 gramos de mantequilla, 8 hojas de gelatina hidratándose, las tenemos en agua, 300 gramos de regaliz rojo relleno, de este que va relleno por dentro, ¿vale? Necesitamos 50 gramos de leche, 500 gramos de nata de montar, 100 gramos de queso de untar, 100 gramos de azúcar, 2 claras de huevo, un poquito de sal y luego la decoración, pues lo que cada uno queramos, ¿vale? Bien, vamos a empezar poniendo las galletas en el vaso. Vamos a poner las galletas en el vaso y vamos a triturar 15 segundos a velocidad 8. Vamos a triturar las galletas. Bien, pues ya las tenemos trituradas. Dice que bajemos los restos y añadamos la mantequilla. Bien, restos no tenemos, vamos a añadir la mantequilla. Son 80 gramos de mantequilla y vamos a poner 3 minutos, 50 grados, velocidad 3, ¿vale? 3 minutos, 50 grados, velocidad 3. Vamos a derretir la mantequilla. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y nos dice que lo pongamos en un molde y apretemos bien y reservemos. Bien, vamos a echarlo en un molde. Vamos a hacer la base de la tarta, ¿vale? Con esto hacemos la base de la tarta, la mariposa. Vamos a hacer la base de la tarta, siempre igual. Vale. Vamos a aplastarla para hacer la base y esto lo vamos a reservar. Así. Mira, ¿ves? ¿Cómo se queda? Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar el vaso. Enseguida volvemos. Bien, ya lo tenemos limpio. La receta nos pide ahora que hidratemos la gelatina, ya la tenemos hidratando. Entonces, vamos a echar el regaliz. Vamos a ponerlo en el vaso. El regaliz. ¿Vale? Y ponemos 30 segundos a velocidad progresiva 5, 7, 9, ¿vale? Lo vamos a triturar. Empezamos 5, luego vamos subiendo al ser. Vale, ya ha terminado. Vamos a ver cómo está el regaliz del partido. Bien, está bien, ¿veis? Vale. Bien, ahora vamos a añadir la leche y la nata. La leche, que son 50 gramos de leche. Ponemos 50 gramos de leche. Bien. Y la nata, la nata que son 500 gramos. Así. Vamos a poner también la gelatina escurrida. Las 8 hojas de gelatina que teníamos aquí, ¿vale? Ya sabéis, la sacamos, la escurrimos. La escurrimos bien. Así. Ya no nos queda de leche. Bien. Y vamos a poner 6 minutos, 90 grados, velocidad 3. 6 minutos, 90 grados. Ah, que me gustó la tapa, perdón. Velocidad 3. Vamos a hacer nuestra tarta. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar, poner la mariposa. Lo primero. Vamos a poner la mariposa, ya sabéis cómo se pone, ¿no? Se encaja en las cuchillas, se tira un poquito, se tira hacia arriba. Si no se sale es porque está bien puesta. Bien. Bien, ya está. Y ahora vamos a echar el queso. Así. Ponemos el queso y programamos otra vez. Vamos otra vez al dibujito de las cuchillas. 5 minutos. A velocidad 3, sin temperatura. ¿Vale? Vamos a mezclar el queso. Bien. Pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser echarlo aquí en el bol. Vamos a reservar en el bol y vamos a lavar el vaso y la mariposa. Echamos bien toda la mezcla. Bien. Voy a lavar el vaso y la mariposa. Bien, pues ya lo tenemos lavado y secado. Y ahora dice que pongamos otra vez la mariposa. Vamos a poner otra vez la mariposa en las cuchillas. Bien. Ponemos el azúcar, las dos claras de huevo y un pellizco de sal. ¿Vale? Bien. Bien. Y ahora tapamos y ponemos 3 minutos a velocidad 3. Vamos a montar las claras. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner eso con la mezcla que teníamos de antes. ¿Vale? Se nos han montado las claras. Vamos a quitar la mariposa. Así. Bien. Y vamos a mezclarlo. A ver si cae. Con movimientos envolventes. O sea, con movimientos muy suaves. Lo vamos a mezclar. Así. A ver si nos cae todo. Así. Pues eso. Lo que os he dicho. Con movimientos así. Suavecitos. Envolventes. Tenemos que envolver una mezcla con la otra. Pero muy suavecito. ¿Vale? Así. Poco a poco. Pues se mezcle todo bien. Muy suave. Para que se nos quede todo uniforme. Bien. Voy a mezclarlo y ahora volvemos. ¿Vale? Bien. Pues ya está. Ya la tenemos mezcladita. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerla encima de la base de las galletas. A mí me gusta poner una cuchara o la espátula para que no caiga así muy de golpe sobre las galletas. Y no haga agujeritos ni cosas de esas, ¿sabes? Bien. Así. Bueno. Pues ya está. Ahora hay que meterla en la nevera y dejarla enfriar. Y en unas tres horas ya la tenemos fría y lista para desmoldar. Y a la hora de desmoldar, pues la podéis decorar con lo que quedáis. Y pues si queréis ponerle más regalices o queréis ponerle cualquier otra cosita. Bien. O cuando la tenga cuajada y desmoldada os incluiré una fotito como siempre. ¿Vale? Bueno. Pues ya habéis visto que bien se prepara una tarta de regaliz roja con nuestra Thermomix. Una receta riquísima para cualquier ocasión. No hace falta que sea una ocasión especial en cualquier momento. Viene bien. Y nada. Pues recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y que en comentarios, ya sabéis, podéis dejar cualquier cosita que os ocurra. Ideas, recetas, sugerencias. Lo que queráis. ¿Vale? Chao. 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 Gracias por ver el video.